Desde la Secretaría de Economía, estamos trabajando mucho en temas de economía social. Estamos trabajando con muchas cooperativas y estamos trabajando con muchos grupos de mujeres que sin duda alguna este convenio nos va a permitir acercar esta parte que también es muy necesaria. Hemos trabajado con cerca de 1.500 cooperativistas en temas de economía social. Parte del espíritu del convenio que vamos a firmar está precisamente puesto la mirada en esta gente que normalmente no se vuelve a ver. Así que en ese sentido está trabajando el gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel. Hay que llegar a lo que menos tienen y ahí continuamos plenamente. El gobernador es un aliado indiscutible en las acciones que impulsamos en beneficio de los chapanecos. Secretaría de Economía y del Trabajo. Gobierno de Chiapas.